Hollywood vuelve a estar de luto tras la pérdida de uno de sus grandes. Ron Alley, para muchos conocido por su papel de Mickey Corbin en General Hospital, ha muerto a los 78 años. El actor fallecía en su casa de Steve George, Carolina del Sur. Por el momento no se ha revelado la causa de su muerte, lo que sí ha salido a la luz es el obituario de su partida. Está fechado el 27 de agosto y recopila algunos de los datos más relevantes de su vida, como su fecha y lugar de nacimiento, el 2 de enero de 1946 en Grand Rapids, Michigan, los nombres de sus padres y su formación como actor junto a sus trabajos más relevantes. La triste noticia se ha conocido ahora y ha desencadenado mensajes cargados de cariño por parte de colegas, compañeros y fans. La cuenta oficial en redes de la afamada serie de médicos le rendía este sentido homenaje, toda la familia de General Hospital está triste al conocer el fallecimiento de Ron. Nos gustaría transmitir nuestras condolencias a sus seres queridos en estos difíciles momentos. Fue un actor increíble y un colega inolvidable. Que descanse en paz, lee la dedicatoria. Por su parte, la estrella de Days of Four Leaves, Biggie Warlock expresaba así sus condolencias, es con gran pesar que hemos perdido a otro gran amigo. Mi querido colega Ronale ha fallecido. Era un talento increíble y un amigo aún mejor. Te echaré de menos, escribió en X, Ale formó parte de grandes proyectos televisivos y cinematográficos que incluyen títulos como NYPD, MacGyver, Prodney, en la pantalla chica y al de Presidents Men, Trial by Jury, Sunstorm y The Ghost and the Way, en la grande. Gracias por ver el video.